Y harás que se acerquen a ti a Aarón, tu hermano, y sus hijos con él, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Las vestiduras que harán son estas, el pectoral y el efod, y el manto, y la túnica bordada, la mitra y una faja. Hagan, pues, las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, a fin de que sean mis sacerdotes. Y harán el efod de oro, y azul, y púrpura, y carmesí, y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá dos sombreras que se junten a sus dos extremos, y así se juntará. Y la hechura primorosa del cinto que está sobre el efod será de la misma obra de una sola pieza, de oro, y azul, y púrpura, y carmesí, y lino fino torcido. Y tomarás dos piedras de onise, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Seis de sus nombres en una piedra, y los otros seis nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar aquellas dos piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás aquellas dos piedras sobre las sombreras del efod, como piedras recordatorias para los hijos de Israel. Así Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros, como un recordatorio. Harás pues engastes de oro, y dos cadenillas de oro puro. Las harás en forma de trenza, y fijarás las cadenillas en forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, y azul, y púrpura, y carmesí, y lino torcido. Será cuadrado y doble, de un palmo de largo y un palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería con cuatro hileras de piedras. Una hilera con una piedra sárdica, un topacio y una esmeralda. Esta será la primera hilera. La segunda hilera, una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un ópalo, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Estarán montadas en sus engastes de oro. Y serán aquellas piedras, según los nombres de los hijos de Israel, doce, según sus nombres. Como grabados de sello, cada una con su nombre, serán según las doce tribus. Harás también en el pectoral cadenillas en forma de trenzas, de oro puro. Y harás en el pectoral dos anillos de oro, los cuales pondrás a los dos extremos del pectoral. Y pondrás las dos cadenillas de oro en los dos anillos, a los dos extremos del pectoral. Y pondrás los dos extremos de las dos cadenillas sobre los dos engastes, y las pondrás en las sombreras del efod, en la parte delantera. Harás también dos anillos de oro, los cuales pondrás a los dos extremos del pectoral, en el borde que está en la parte interior del efod. Harás asimismo dos anillos de oro, los cuales pondrás en la parte delantera debajo de las dos sombreras del efod, delante de su unión, sobre el cinto del efod. Y atarán el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Y llevará a Harón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, como recordatorio delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio el urín y el tumín, para que estén sobre el corazón de Harón, cuando entre delante de Jehová. Y Harón llevará el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón, delante de Jehová de continuo. Harás el manto del efod todo de azul. Y en su centro, arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor, obra de tejedor, como el cuello de una cota de malla, para que no se rompa. Y abajo, en su borde inferior, harás granadas de azul y púrpura y carmesí alrededor del borde. Y entre ellas y alrededor del borde pondrás campanillas de oro. Una campanilla de oro y una granada. Una campanilla de oro y una granada alrededor de todo el borde del manto. Y Harón se lo pondrá cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro puro, y grabarás en ella, como las grabaduras de un sello, Santidad a Jehová. Y la sujetarás con un cordón azul, y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón la culpabilidad de las cosas santas que los hijos de Israel hayan consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente, para que hallen gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino fino. Harás también una faja de obra de bordador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas. También les harás fajas y les harás tiaras, para honra y hermosura. Y con ellas vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él. Y los ungirás y los consagrarás, y santificarás, para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Llegarán desde los lomos hasta los muslos. Y los llevarán puestos a Aarón y sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el lugar santo, para que no incurran en culpa y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Amén.